Vivimos en uno de los países más longevos del planeta. En la actualidad, en España, una quinta parte de la población tiene 65 o más años. En 2050, las previsiones apuntan a que serán un tercio del total, unos 16 millones. Hablamos de muchas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos de ellas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué intereses tienen? A tenor de los estudios que manejamos, sabemos poco. La mayor parte de ellos carecen de datos desagregados para una franja de edad tan larga, lo que equipara a personas de 65 años con otras que superan los 85 o llegan a los 100. Y en torno a esta falta de datos, una narrativa social que las pinta a todas iguales. Personas pasivas, sin intereses vitales, gristes, frágiles, dependientes. Párate a pensar un instante. ¿Son así las personas mayores que te rodean? ¿Verdad que no? Si hay algo que nos hace diversas, son las experiencias vitales. Y de eso saben mucho las personas mayores. Así pues, si no las conocemos, ¿cómo podemos entender lo que necesitan? Ellas lo tienen claro. Cuenta conmigo. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Descubre el talento, el compromiso y la participación de las personas mayores en la sociedad. Soy mayor. Soy como tú. Gracias. 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 Gracias por ver el video